... Impresionante De protección Y todavía caminan Los amigos de Lecarnache En Bogotá Es un circo, necesita público, necesita familias Que vengan, compren su boleto para poder entrar Hoy eso es imposible Este show fue Para todas las familias Para que se olviden un poquito Del gran problema que hay hoy en día Que no se puede salir Que uno no puede hacer Lo que normalmente hacían Gracias por ver el video